Y la administración del municipio de Tame inauguró las aulas escolares y el restaurante escolar de la institución educativa Agustín Nieto Caballero en la vereda Lusitania. Son cerca de 35 los estudiantes que se ven beneficiados con estas modernas infraestructuras. La administración municipal de Tame llegó hasta la vereda Lusitania para la inauguración de un moderno restaurante escolar y un aula en la institución educativa Agustín Nieto Caballero. Bueno, la verdad complacidos por poder expresar en obras la gratitud y el cariño que esta administración le tiene a los campesinos, a este sector que ha sido víctima del conflicto armado, donde ustedes lo pueden ver en imágenes, la infraestructura estaba supremamente deteriorada. Es una posibilidad para los cerca de 38 alumnos que tiene esta institución. Y ojalá Dios permita que esto genere bienestar, comodidad, que sea mucho más atractivo a los niños para que vengan a estudiar. Y el compromiso nuestro seguirá siendo el seguir ambientando posibilidades importantes en materia de infraestructura para los estudiantes de nuestro municipio de Tame. Anteriormente los niños recibían sus clases y los alimentos en una infraestructura totalmente deteriorada y hoy en día cuentan con unas modernas. Es una constante en la infraestructura del municipio de Tame en materia educativa, el deterioro, son cada vez más escasos los recursos, sin embargo, desde la administración hemos querido priorizar y optimizar para que parte del recurso esté vigilado su inversión a través de la Junta de Acción Comunal, a través de la Asociación de Padres de Familia y que la ejecución sea una ejecución con transparencia y sobre todo con tiempos eficaces y eficientes que permitan a la ciudadanía, como es en este caso a los niños, disfrutar de una obra en tiempos apenas prudentes en su ejecución y que Dios permita le den el mejor uso a esa infraestructura tan bonita que ha quedado y que sobre todo se lo merecen los niños de este sector de Lucitaria cercano a la vereda La Siberia, que son fundamentales para seguir promoviendo la paz en nuestro municipio de Tame. La administración municipal de Tame está priorizando la inversión en las instituciones educativas del área rural. Hay que priorizar la inversión en este tipo de veredas donde difícilmente se tiene acceso para poder en otro tiempo invertir. Hoy, gracias a Dios, con un contexto distinto se tiene esa posibilidad. Nosotros queremos de alguna manera seguir invirtiendo en la zona rural. Los esfuerzos están enfocados a esa inversión rural, pero también a la inversión urbana, como quiera que en los presupuestos tanto del Sistema General de Regalías como en el presupuesto de gastos del municipio directamente tenemos proyectado la inversión para el Colegio Inocencio Chincá Oriental Femenino y el Colegio Foroilán Farías de nuestro municipio, para que también el sector urbano se impacte favorablemente con recursos aproximados de 1.200 millones de pesos se van a intervenir esas cuatro instituciones. El alcalde de Tame Hernán Camacho hará una inversión en infraestructura a los colegios Oriental Femenino, Inocencio Chincá y Alfroilán Farías en el casco urbano.